El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos 14 a 15 En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y, al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces le dijo esta parábola, salió el sembrador a sembrar. Al ir sembrando la semilla, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y, al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y, al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es una invitación expresa del Señor a ser tierra buena. Porque la semilla se sigue sembrando, la semilla se sigue dando, pero la tierra no es la misma. Por eso vemos que el resultado a veces es disímil, es distinto, ¿verdad? Hay personas que, con una sola predicación, con una sola página bíblica, sienten que se estremecen, sienten que el Señor toca su corazón, sienten que realmente hay una luz en su camino. Otras personas llevan años y años escuchando la palabra y tal vez ni una sola frase del Evangelio les ha impactado la vida. Por eso hoy suplicamos al Señor que seamos tierra buena, que el Evangelio que se nos va sembrando, sobre todo los domingos, pero también día tras día, vaya penetrando en nuestra vida. Que este fin de semana, pues, estemos muy disponibles a recibir la bella palabra del Señor para que demos buen fruto. Que nos bendiga y guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.